Este año va la feliz alegría de poder compartir que el instituto ya va a tener su edificio propio. Se está construyendo lo que van a ser las instalaciones del nivel inicial, en un terreno cedido por ordenanza a través de una donación municipal, y lo estamos construyendo en la avenida Campaña del Desierto y Mocito Acuña, que calculamos que en el futuro ahí va a funcionar nuestra sede propia, comenzando por el nivel inicial, el año que viene, 2018, la inquietud nuestra es poder comenzar ya el ciclo electivo 2018 ahí, el 2019 la primaria, poder trasladarla, y a partir del 2020 que ya el instituto modelo funciona en su casa propia y que allí podamos desarrollar nuestras actividades, que gracias a Dios este año hemos sido bendecidos, ya que tenemos un nivel inicial, las tres salas, 3, 4 y 5, turno mañana y turno tarde, tenemos todo el nivel primario, turno mañana y turno tarde, y así también el secundario, llegando a una planta de alumnos de aproximadamente 450, entre niños, jóvenes y adolescentes que están cursando allí en ese colegio. ¿Me acercan a dar? ¿Tuvieron un viaje dos días? Sí, hace poco nuestros alumnos estuvieron participando de una jornada Parlamento Juvenil del Mercosur en la ciudad de Corrientes, hicieron un viaje acá educativo por el Día del Animal en la zona rural para conocer las granjas y los animales en la zona, y bueno, es una manera también de prepararles en la educación, poder salir, poder conocer y experimentar la realidad geográfica y la realidad de lo que nos rodea en la provincia y en la localidad. Y hay otros viajes programados, tenemos pensado antes de las vacaciones de julio asistir a la plantación de arándanos que hay acá en Virasoro con los grupos de alumnos a nivel secundario como para que puedan ver el perfil productivo de esta región. También en el mes de julio va a haber un Parlamento Juvenil en la provincia de Corrientes, donde tenemos jóvenes alumnos nuestros que están participando. Y también tengo alumnos cooperativistas que, como todos los años, este año van a participar en la ciudad de Mar del Plata de la Jornada Nacional de Cooperativismo Escolar. Así que el trabajo y la actividad del Instituto Modelo en parte se desarrolla acá en Virasoro y también a veces representando a Virasoro asistimos a otras localidades, llevando a nuestros alumnos a las distintas actividades que estamos comprometidos. Bueno, ¿estuvieron por la Feria del Libro también, puede ser? Sí, el fin de semana pasado, aunque ustedes no lo crean, después de 43 años de que se hace la Feria del Libro y después de haber enviado y compartido varios profesores de mi colegio que asistieron a la Feria del Libro, esta vez me tocó a mí. Así que pude estar el día viernes pasado, sábado, domingo y hasta el lunes primero de mayo y podría decir que es el evento cultural más importante de Latinoamérica. Recorrí prácticamente 5.000 stands en esos cuatro días que estuve. Tuve la posibilidad de conocer de cerca a varios escritores, entre ellos a Eduardo Sacheri, que creo que la Argentina lo conoce a través del Oscar, que fue la película El secreto de sus ojos. Sacheri fue el autor del argumento, el autor del libro. Y bueno, pude compartir una jornada de trabajo con él. Pude conocerlo, conocer, digamos, también otros escritores, por ahí no tan famosos, pero que sí están trabajando con la temática que tiene que ver con la historia de nuestro país. Y sobre todo veo una marcada tendencia a contar lo que pasaba en la Argentina en la década del 70 y del 80, en la etapa de los gobiernos militares, en la época de la dictadura, lo cual hace que hoy por hoy los historiadores tengamos muy en cuenta esta parte de la historia que por ahí es contemporánea a nosotros, pero que hace falta que profundicemos nuestras miradas. Y la conclusión no era solamente ir a la Feria del Libro, ya que pude asistir a un espectáculo de teatro como es Otra Vez Sopa, una obra que encabeza Enrique Pinti, en el Teatro Liceo. Y bueno, aprender un poco de historia con una visión muy crítica que tiene este artista y que también te ayuda a conocer lo que es el relato de la historia argentina a través de un protagonista que fue siguiendo paso a paso la vida política de nuestro país. Gerardo, ¿te imaginaste presentando tu libro ahí? La verdad que uno tiene sueños y espero algún día no ir de visitante sino poder presentar un libro. La cosa no es tan difícil como parece, ya que, por ejemplo, no sé si ustedes le conocerán al escritor Mario Zajajkowski, que es de Apóstoles, estuvo presentando un libro en el stand de Misiones. También tenemos posibilidad los virasoreños algún día de poder presentar un libro ahí. Y bueno, el tema es seguir profundizando, seguir aprendiendo y seguir profundizando las miradas. Yo lo que creo es que para poder escribir hay que leer mucho. Y lo que creo también es que para poder escribir hay que tener algunos modelos. Y a mí me gusta mucho cómo escribe Jorge Asís, que escribe de política. Creo que ya voy por el quinto libro que lo estoy siguiendo y tiene una visión muy panorámica de la Argentina. También Sacheri tiene una visión muy futbolera de la Argentina porque creo que en esencia la Argentina tiene algunas directrices que tienen mucho que ver con el fútbol, con lo que es la pasión de los argentinos. Y bueno, tengo pensado dos libros que en algún momento creo que va a llegar uno y probablemente lo pueda presentar en la Feria del Libro porque así como ustedes por ahí sueñan un día qué sé yo, Javier, hablar en Radio Nacional o qué lo puede estar en Microsoft Argentina. Ya estuvo en Radio Nacional. Y bueno, la posibilidad está abierta. Hay que atreverse a soñar, no es? Y prepararse. Bueno, te olvidaste un poco de la historia ahí, Gerardo. Ahí me hizo. No, y lo mismo decíamos Gonzacheri que está dejando de ser historiador ya que trabajaba en tres colegios de Buenos Aires y actualmente trabaja en uno nomás y trabaja más de escritor porque la misma editorial le ha llevado a un programa que hay en Radio Mitre que se llama Perros de la Calle que conduce André Kuznesoff y que él por la editorial trabaja dos veces por semana y la misma editorial le lleva una vez por mes a un lugar de la Argentina. Entonces, solamente trabaja en un colegio de profesores de historia y más tiempo se dedica a la escritura y a su literatura. La razón por la cual el día que me toque ser un literato creo que voy a recorrer con otras visiones de las cosas. ¿Cuál es el tema y aproximadamente en qué fecha saldría? Bueno, yo tengo en carpeta un estudio socioeconómico de Virasoro en el cual le caracterizo con tres miradas. Una que es una comunidad de capital independiente, otra es una comunidad heterogénea y la tercera es una comunidad de expectativas constantes. Y a través de esas tres visiones de Virasoro vengo trabajando porque la identidad del virasoreño es muy diferente a toda la identidad de la provincia de Corrientes. Nosotros tenemos una identidad que tiene mucho que ver con la ruta y con el traslado porque no sé si sabrán que Virasoro comenzó en la posta jesuística de San Alonso que era un punto intermedio entre Trinchera de San José que era Posadas y San Juan del Hormiguero que era San Borja y Santo Tomé. Y Virasoro siempre estuvo con la mirada puesta en el camino entre el que va y el que viene. En cambio si tomaba una sociedad tradicional como la misma ciudad de Corrientes Capital se podría decir que era una ciudad madre de ciudades que a partir de ellas fueron forjándose otras ciudades. Por eso el virasoreño tiene una visión muy panorámica de la vida y yo estoy profundizando eso desde el punto de vista antropológico. Pero también me interesan las biografías así que como en algún momento escribí la biografía al padre Véter tengo en carpeta la biografía de otro virasoreño ilustre que en el futuro lo voy a presentar a través de un libro. Gerardo para retroceder un poquito lo que estábamos hablando del instituto después tocamos un tema político también porque hoy tenemos muchos invitados el tema de cómo está la construcción del colegio en qué tiempo está eso cómo va yendo. La construcción del colegio comenzó el primero de marzo de este año y ya construimos la base de lo que van a ser seis salones de clases y como en el terreno era un lugar bajo que se tuvo que rellenar se trabajó mucho en la parte de cimientos porque la idea de nuestra gestión es terminar todo jardín primaria y secundaria pero también tenemos una proyección al futuro de que en el futuro podamos construir un segundo y un tercer piso así que la obra consistió en hacer digamos lo que es la base o las columnas iniciales que son unas bases aproximadamente un metro ochenta de profundidad y ya en este en este mes de mayo ya se va a notar el que pase por el predio ya se va a ver las columnas digamos a la altura de alrededor de tres metros de alto que es la base de lo que va a ser el jardín de infantes pero también digamos que en la previa hicimos el relleno del terreno hicimos el alambrado perimetral hemos acondicionado estamos ahora en la plantación de césped y en la parquización del predio así que la obra en sí ya tiene digamos una base que es la construcción de las columnas vertebrales de lo que va a ser el jardín de infantes ah buenísimo bueno Gerardo pasamos a no sé si te quedó algo que quieras decir importante o sea todo es importante lo que quiero decir es que le agradezco a la comunidad de Virasoro que manden sus hijos al instituto modelo porque acá hay una cuestión que también es importante esta es una institución hecha por virasoreños y en la cual nosotros esperamos que la gente de Virasoro nos confíe sus hijos para que esta institución siga creciendo porque a veces tener la idea generar un emprendimiento o tener la iniciativa es sencillo el tema es permanecer en el tiempo y creo que el instituto modelo después de 23 años de trayectoria ya se ganó un lugar en Virasoro y queremos seguir creciendo porque por ejemplo tenemos inicial primaria y secundaria pero tenemos una jornada de horas muertas que son entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche mi intención en el futuro poder tener carreras terciarias en ese horario entonces tenemos todo el día con actividades ocupadas y que puedan ser productivas y que puedan ser útiles para la comunidad de Virasoro porque no sé si sabrán que por años de 500 egresados como mínimo que hay en Virasoro alrededor de un 20% puede ir a estudiar a otras localidades y hay alrededor de un 80% que queda en Virasoro de ese 80% hay un 20% que queda en el ámbito laboral y hay un 60% que se ubica o en el profesorado de Santo Tomé o en el profesorado de Virasoro o en la Universidad de El Salvador o en alguna de las carreras técnicas que por ahí lo ofrece el ICIP y ofrece otras instituciones que ofrecen educaciones de tecnicaturas vía mail o vía electrónica entonces nosotros aspiramos que en el futuro ese 60% que por ahí se le acortan las posibilidades de seguir una carrera terciaria lo pueda tener una posibilidad en el Instituto Modelo Gerardo por último hablando de ese tema ¿cuál es el costo que tiene eso ya terminado y quién solventa todo eso? ¿cómo es el pago de la construcción? el costo estimado de lo que es el jardín de infantes del colegio está cotizado en alrededor de 3 millones de pesos y lo que se está costeando a través de la fundación Bicentenario son los propietarios del colegio y también a través del aporte de las cuotas de la gente que manda a sus hijos a la escuela y otra cosa yo quiero poner muy en claro el progreso de Virasoro pasa por la educación todo lo que tenemos hoy que mucho se hizo a través del capital de la primera y segunda generación de Virasoro entre la que entra tu padre el padre de Kelo el padre de Víctor se hizo con el capital de la gente de Virasoro hay poca inversión del Estado Nacional y del Estado Provincial salvo el banco la policía las escuelas más antiguas pero también sigo creyendo que sin educación el progreso de Virasoro se va a ver recortado razón por la cual creo que invertir en educación invertir en una carrera sea una tecnicatura una carrera terciaria va a fortalecer el progreso de Virasoro porque a mi se me fluyen algunas preguntas de donde salen las estadísticas las estadísticas yo hablo de la educación secundaria en la que llevamos nosotros en nuestro colegio es decir yo todos los años anoto cuánto egresado hay la escuela comercial la técnica la normal el IVO y de ese cálculo yo manejo una estadística para ver que propuesta pedagógica la puedo llevar adelante así como un comerciante hoy dice que es lo que más se vende en el rubro cárnico y sabe que a lo mejor se vende más puchero que corte finos también los que estamos en el rubro educativo sabemos dónde podemos apuntar las ofertas educativas para que para que siga progresando pero teniendo en cuenta el crecimiento que tiene Virasoro porque tiene una juventud impresionante siempre creo que va a faltar más faltan más colegios en nuestra localidad desde ya que se dije es constante y permanente el progreso de Virasoro y el crecimiento poblacional si no miren los censos de los últimos años siempre la población se duplica razón por la cual en Virasoro todas las previsiones quedan cortas y les digo un ejemplo categórico cuando se comenzó la construcción del reservorio de Virasoro que fue en la década del 80 se planificó que para cuando esté terminado pudiera ocurrir la demanda de 40.000 habitantes hoy el reservorio que fue planificado a futuro yo les diría que ya está quedando chico porque la población de Virasoro supera los 40.000 entonces y tengo el otro ejemplo de la otra cara de la moneda cuando se iba a construir en la década del 80 la escuela de San Antonio que creo que ya lo repetí como 5 veces pero el público se renueva como dice Mirta Alegrán en Virasoro la ministra Semper le había ofrecido al padre Vetter hacer una escuela San Antonio de 5 aulas tipo un plan de escuelas ranchos para erradicar las escuelas periféricas y construir escuelas de material y Vetter le dijo pero señora en una población que crece el doble cada censo hacer una escuela de 5 salones es como una cachetada a la comunidad Virasoro necesita una escuela de 2 pisos y ahí está la escuela San Antonio la original escuela San Antonio es la que está en la esquina de lo que es la calle Manuel Ocampo y Arturo Navaja que tiene 2 pisos y que arriba como la provincia no tenía para costear los gastos se hizo un viaje a Paraguay se hizo hacer un plano por un arquitecto paraguayo amigo y después en la provincia le pagó la construcción de esa escuela y esa visión de futuro es la que Virasoro necesita siempre todo lo que se planifica en educación queda chico quedan cortos y yo creo que Virasoro sigue necesitando escuelas hay que reconocer la gestión Colombia hizo 2 colegios secundarios el colegio de Vuelta del Hombú que se llama ESBO Escuela Secundaria Vuelta del Hombú que está dirigida por Lichi Soto y el colegio Alfonsín que está en el barrio el mismo nombre que es de la gestión del doctor Colombi que realmente es una necesidad pero igualmente siguen habiendo demanda para chicos de primaria y secundaria ¿y qué pasa cuando van y se inscriben por ejemplo en el modelo y vemos que no hay lugar ¿qué es lo que pasa? ¿sucede eso? sucede que por ejemplo nosotros en el modelo tenemos un tope no podemos anotar más de 22 alumnos ¿por qué? porque buscamos una enseñanza personalizada y buscamos que la educación sea personalizada pero si vemos que cada año las escuelas privadas así como el Ivo el Santa María el Diego Thompson y nosotros hay una demanda muy alta de alumnos razón por la cual creo que la provincia debería invertir y hacer otras escuelas y otros colegios que siempre van a ser bienvenidos importantes para Virazón qué importante es hablar del tema de educación pero nos corre también el tiempo bueno contame algo de política Gerardo ¿dónde estás ubicado? ¿cómo es el...? bueno en política yo estoy acompañando y estoy colaborando con la gestión de Gustavo Cantero Gustavo Cantero actualmente es el vicegobernador de la provincia y está dentro de la alianza política que se llama ECO el vicegobernador del doctor Ricardo Colombi bueno la iniciativa del señor Cantero este año es ser candidato gobernador de la provincia y someterse a la voluntad de los correntinos y que lo consideren a él como una opción más para la gobernación de Corrientes por lo pronto el que está firme como candidato al llegar al sillón de Ferré es por el peronismo Camo de Espínola pero aún falta definir por ECO quién va a ser el candidato gobernador y Cantero espera que ECO lo proponga a él y si no lo proponen también está decidido a ser candidato o sea que sí o sí se larga sí o sí se larga y quiere ser candidato gobernador de la provincia ¿qué está pasando con el gobernador Colombi y que están esperando oficialmente quién va a ser el candidato? ¿qué información tenés? yo creo que está demorando mucho la denominación de su heredero su delfín creo que los mismos afiliados tienen ya una ansiedad por conocer quién va a ser el heredero yo y la información que manejo es la siguiente él pretende que sea un candidato radical pretende que ese candidato tenga el aval de toda la alianza ECO y probablemente la fecha estimativa que ya fueron corriendo varias veces sería el 5 de junio en la que él va a proclamar quién sería su sucesor ya que Ricardo Colombi no puede volver a ser candidato exactamente bueno hay un montón de preguntas para hacerte realmente Gerardo bueno en estos días y hace algunas horas no quiero están saliendo algunas a través de las redes sociales algunas publicidades en imágenes y todas esas cosas donde aparentemente habría bueno dice 2017 hay unos candidatos unos vecinos de Virasoro que me estoy refiriendo a Jorge López si hay toda una movida en Virasoro por instalar un nombre te pregunto porque está dentro del espacio de Gustavo Cantero por eso y si hay un cartel Gerardo 2017 si la verdad que está de moda últimamente los carteles que dicen por ejemplo Carlota 2017 Guillermo de la Cruz 2017 Jorge Pericles López 2017 y es como que la inquietud de instalar un nombre y de instalar la posibilidad de ser candidato a algo ahora ¿candidato a qué? es un misterio que a medida que pasen los días se van a dilucidar feliz año 2017 también podría ser feliz 2017 y pueden surgir otras frases por lo pronto yo quiero manifestar que mi inquietud personal no está ser intendente de Virasoro lo digo acá y lo digo personalmente porque creo que el desafío es más grande para un virasoreño pero creo que este desafío incluye una gran carga de responsabilidad que creo que el que se siente en el sillón de Moacir Silva tiene que tener bien en claro que esto hay que reordenar y que esto hay que darle una dinámica diferente que el que se siente en ese sillón mire a Virasoro y que trate de copiarle a Rosario a Coro o Mar del Plata si el que se sienta piensa en ser como Lievic Garabío Garrucho estamos perdidos estamos liquidados y lo otro que sería importante es que el candidato sea joven porque estamos viendo que la juventud maneja el mundo y si no fíjense la mano derecha del actual presidente Marcos Peña creo que no llega a 40 años a nivel nacional hay varias autoridades partidarias que son jóvenes que están dando otra dinámica que creo que una prueba también en este programa de ustedes la realidad pasa más por el mundo virtual que por el mundo del día a día y del café y del bar la realidad está instalada en las redes sociales y en el mundo de la informática y creo que en eso la juventud nos lleva varios puntos adelante razón por la cual me gustaría que el intendente de Virasoro sea una persona joven que por ahí se equivoque por la dinámica de hacer y no una persona mayor que por ahí ya viene de vuelta de todas las cosas y no le da a Virasoro el empuje que necesita Virasoro necesita una persona que piense en conectarse con todo Río Grande o Sul a conectarse con todas las comunidades vecinas y que el progreso sea una herramienta del futuro así que espero que Virasoro en el 2017 encuentre un candidato que le cambie la cara y que le transforme y que haga realidad el sueño de muchos virasoreños ¿cómo ves a Virasoro en el final? ¿cómo estás viendo? creo que Virasoro necesita un cambio creo que Virasoro si hay algo que le debería reconocer a la actual gestión de la señorita Betty es que ha logrado un nivel de pacificación en la localidad y ha logrado un nivel de convivencia razonable pero creo que más allá de eso hay otros valores que hay que explotar y que hay que trabajar Virasoro necesita una gestión mucho más profunda y abundante en varios temas por ejemplo seguridad por ejemplo infraestructura yo digo que Virasoro cuando se habla de infraestructura tiene que instalar como primer tema el asfalto como segundo tema el agua dentro de 5 años si Virasoro no perfiere el acuífero guaraní nos vamos a pelear por un litro de agua la seguridad en Virasoro yo creo que se debe fortalecer y como decía al principio la educación una política de Estado se debe trabajar con más amplitud y pensando a futuro de que ese es el trampolín del progreso que fue en la década del 60 para transformar a los alambradores y a las cocineras y domésticas en docentes y profesionales también seguir creyendo que a través de la educación vamos a traer un progreso fuerte sólido y permanente en el tiempo así que apuesto a eso Gerardo te agradezco por haber estado y seguramente te convocamos para más adelante seguir charlando sobre temas que tienen que ver lo político lo dejamos pero en el tema educativo es impresionante la cantidad de información que hay así que seguramente te convocamos después como no cuando digan y nuevamente les felicito a ustedes la posibilidad de este programa de radio virtual y hasta cualquier momento bueno hacemos una pausita a su término estamos con Eduardo Roas quien es el miembro del tribunal de cuentas vamos a charlar algunos minutos con él así que pausa ya estamos vamos a charlar vamos a charlar